Yo totalmente en contra, totalmente en contra, porque como antes te decía Javier, hemos vulnerado uno de nuestros principales principios que era la regeneración democrática. Y después de las últimas elecciones autonómicas, pactar con el Partido Popular, en regiones donde ya son pseudo-organizaciones criminales, como el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de Castilla y León, y el Partido Popular de Murcia. Y además, habiendo ganado las elecciones otro partido, que menos que haber iniciado las conversaciones con el partido que había ganado las elecciones y que los ciudadanos nos habían encomendado regenerar esas instituciones. Igual, Pedro, que hicimos bien en echar a la organización criminal del Partido Socialista de Andalucía. Eso sí lo hicimos bien. ¿Pedro? Lo primero, Juan Carlos, yo creo que los políticos tenemos una responsabilidad de no dar pábulo y no ser correa de transmisión de estos tiros en el pie de hablar de partidos como organizaciones criminales. Hay personas que delinquen, pero no hay partidos que delincan. Si quieres, nos vamos al caso Gürtel, vamos a hablar, claro, 240.000 euros por condenar al PP a título lucrativo. 240.000 euros por dos municipios de Madrid. Si eso es una organización criminal, Juan Carlos, la verdad, yo creo que es un flaco favor que nos hacemos, y esto no es por cubrir a los delincuentes, a los delincuentes que caiga la ley y todo el peso de la ley. Esto no es para cubrir a nadie. Al revés, tenemos que denunciar estos abusos y este despropósito con la confianza que nos dan los madrileños a la hora de manejar los recursos públicos. Pero que le compres a la izquierda, a determinada izquierda, ese cuento de que el PP de hoy que encarna Isabel Díaz Ayuso en Madrid es el mismo PP que ha pasado por la Gürtel, por Púnica, es que yo me atrevería a decir que los que han sido condenados es que ya no son miembros del partido. Entonces, claro, que hacemos un corte sano sobre aquellos miembros que están gangrenados, pues sí, evidentemente hay que cortar por lo sano en estos casos, y nuestro partido lo ha hecho. Yo tenía esperanzas de oírte decir que tú confías todavía en que pueda haber una manera entre que el PP y Ciudadanos podamos ensanchar el espacio electoral que se oponga a una determinada izquierda y una determinada extrema izquierda en coalición con nacionalistas y con herederos de ETA, herederos políticos de ETA, para proponer una alternativa al conjunto de los españoles que defienda la Constitución, el marco normativo que nos hemos dado democráticamente todos y no este pim-pam-pum que estamos viendo contra nuestras leyes, contra nuestro Estado de Derecho, contra lo que es las políticas de diálogo, de concordia, de reconciliación. Todo esto se está derrumbando ante nuestros ojos y estamos aquí, bueno, pues, quiero decir que ponernos ahora a discutir que si yo es que me he aliado con una organización criminal es que eso es pasado, yo me atrevo a decir que eso es pasado y creo que habéis hecho muy bien en pactar en el ayuntamiento con nosotros y habéis hecho muy bien en pactar en la Comunidad de Madrid, pero esto no tiene que ser mero oportunismo. El mensaje que tenemos que trasladar a los ciudadanos es que Partido Popular y Ciudadanos son un bloque moderado, es un bloque que sabe gestionar, es un bloque que está por la bajada de impuestos, por dar más libertad, por eliminar trabas burocráticas y responder a los problemas reales de los maileños y no sentarnos en mesas de negociación imposibles con pretendidos objetivos anticonstitucionales como está haciendo el presidente del gobierno. Ahora, a mí me parece que, sí, sí, podemos dialogar tranquilamente. Juan Carlos, oye, con el máximo respeto a tu punto de vista, oye, si nos quieres ver a todos como presuntos o no presuntos delincuentes, pues oye, lo respetaré, no estoy de acuerdo, ni mucho menos, y me defenderé como gato panza arriba. Mira, vamos a ver, Pedro, a mí, la izquierda, a mí no me dista nada. Ya, pero se parece mucho, no sé por qué me ha sonado tanto tu discurso, Juan Carlos. No, no, pero eso ya es sesgo que tenéis los políticos, de verdad, que soy vosotros. Es que criminalizar a alguien... No, no, perdón, 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 si no es criminalizar, si es que son las causas que hay abiertas y las que quedan por sentenciar. Pero bueno, fíjate, fíjate si tengo yo confianza, ahora algo en el PP, no muchas, pero algo, fíjate si tengo yo confianza. ¿Tú sabes quién fue la primera persona que le dijo a Isabel Díaz Ayuso que era la mejor candidata para ser presidenta de la Unión de Madrid? Fui yo. El 8 de diciembre de 2018 le dije, Isabel, tú tenías que ser la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Claro, ella, es que eso como lo veía como allá en los cuásares del universo. Yo se lo dije. Si ella entonces era de la organización criminal, Juan Carlos, ¿o no? Bueno, perdón, perdón. No, de verdad, es que lo digo porque utilizando tus propios términos... Perdón, 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 perdón. El Partido Popular de Madrid, como te he dicho antes, se ha comportado como una organización pseudo-criminal. Ha devastado las cuentas públicas en Madrid. ¿Que lo habéis hecho todos? Pues no, pero los que mandaban lo han hecho. ¿240.000 euros devastan las cuentas públicas? Y muchos lo sabíais y os callasteis todos. Y en vez de iros a vuestra casa o de denunciarlo, dejasteis que ocurriera. Porque habéis estado gobernando aquí casi tres décadas. O sea, es que, vamos a ver, vamos a ver. Dime condenas y dime montantes económicos. No, no, pero si las vas a ver, las condenas, las condenas, las vas a ver. Yo te estoy diciendo, Gürtel, ¿240.000 euros a título lucrativo? ¿Están todavía en...? No, dime. ¿Algunas están en instrucción? Si quieres, Noel y tú más, pero nos vamos a los seres y tenemos 700 millones. Pero si te lo he dicho, ¿qué te he dicho antes del PSOE de Andalucía? Y es el primer fastículo. ¿Qué te he dicho antes del PSOE de Andalucía? Sí, pero... Organización criminal que hicimos bien en echarla de ahí. ¿Te lo he dicho antes? Ojo, eso no lo has escuchado. ¿Pero por qué dices que hemos devastado las cuentas públicas? Porque lo habéis hecho. ¿Pero tú sabes cuánto es el presupuesto de la Comunidad de Madrid? 20.000 millones de euros, sí. ¿20.000 millones de euros? ¿Y qué? ¿Y yo te estoy poniendo encima de la mesa 240.000 en una condena, en una sentencia, que tenemos una sentencia? Mira, eso el bebé de Fran. Yo, bueno, mira, segundo que te iba a decir, segundo que te iba a decir. Yo creo que la que tiene que hablar es la justicia, Juan Carlos. No se puede hacer acusaciones así. Perdón, perdón, perdón. Gratuitamente. Perdón, perdón. Bueno, segundo que te quería decir. No, si también otra condena, por favor. Fíjate si confío yo en Isabel, que le dije eso. Y me alegré muchísimo de que fuera la candidata y que hoy sea la presidenta y esté demostrando día a día que tiene intención de hacer las cosas bien. ¿Vale? Eso a mí personalmente, personalmente, no, no, si ya, si supongo que lo estoy, pero que me alegro mucho. Ese firme propósito, sí. Tercero, vamos a ver, el pacto con el Partido Popular, vamos a ver. Mira, ahora mismo Ciudadanos está en una situación donde, por un lado, tiene una militancia que se ha, de alguna forma, desmotivado por los resultados, por los acontecimientos, etc. Y una clase dirigente que la gran mayoría de ellos no sabe qué va a ser de ellos. Tienen un futuro, y dicen, ¿y ahora qué va a ser de mí? Porque la mayoría no tienen dónde caerse muertos. Y si mañana dejan de ser el cargo, pues se tienen que buscar la vida como otro más y lo tienen muy complicado, ¿eh? Lo tienen muy complicado. Entonces, bueno, entonces eso provoca una situación de decir, bueno, ¿y qué hay de lo mío? O sea, están las prioridades. Los ciudadanos ya dejan de ser la prioridad, y la prioridad soy yo. Entonces, nosotros no vamos a unir al Partido Popular, vamos a ver, en coalición, no. Perdón, esta cúpula tiene la intención de fusionarse, o de embeberse en el Partido Popular. Perdón, perdón, pero estás confundiendo tiempos. La debacle es después del pacto, ¿no? Tus compañeros... No, no, la debacle, la debacle... Tus compañeros no se aliaron con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid antes, después de la debacle. Mira, la debacle va a ser... No, si la debacle ha sido y la debacle va a ser ahora, porque mira... No, lo dices porque como que se han agarrado el PP como una tabla de salvación. Hombre, claro. No, 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 no. Mira, yo te lo voy a desmentir, yo te lo voy a desmentir, ¿sabes con qué? Con mi experiencia de trabajo en la Asamblea de Madrid con tus compañeros de Ciudadanos. Gente con una ilusión, con una entrega, oye, absoluta. Pero vamos, en las comisiones, en los plenos, cuando nos cruzamos para negociar... Cuando os pedían información de los expedientes y les dabais un tocho así, fotocopiado, en vez de informativo... No, te estoy hablando de... No sé lo que pasó en la final del mandato, te estoy hablando de este mandato. Queréis que vengan todos, les abrí las puertas, para quitaros al principal rival que habéis tenido en medio. Y al que odiáis a muerte, además, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, el PP, el PP y el PSOE son adversarios políticos, pero Ciudadanos y el PP los consideráis enemigos. Y el día que nos metáis dentro, les vais a dar un cubo y una fregona a todos. Vamos a ver qué es lo que se opina desde fuera del PP y de Ciudadanos. Jorge, ¿qué impresión te da todo este proceso en Ciudadanos e incluso este pacto con el PP? Nos hemos dejado el campo...